Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy nos toca hablar de este nuevo dispositivo Ulefone Armor 23 Ultra. Vamos a ver si merece la pena, vamos a ver las cosas que me han gustado y las cosas que no me han gustado. Así que si lo queréis conocer, ya sabéis lo tenéis que hacer, que os aquí en Touchground. Bueno, vamos allá. Hoy, Ulefone Armor 23 Ultra, como os acabo de comentar, un dispositivo que yo los llamo semi-rugged. No sé si este término lo he acuñado yo o realmente existe, pero yo a este tipo de dispositivos lo llamo semi-rugged porque son dispositivos que tienen la resistencia de los típicos teléfonos gordos gordos sin tener que pagar el precio de que sean tan gordos como algunos dispositivos que hemos visto en el canal. Sí que es cierto que no nos encontramos para nada un dispositivo delgado, pero no nos encontramos con el típico rugged font que sería literalmente el doble de grosor que este dispositivo. Así que vamos primeramente con el unboxing. Bueno, vamos allá. Vamos con el unboxing que estoy deseando abrir y probar ya este dispositivo. Como ven, nos encontramos una caja muy, muy similar al resto de dispositivos que hemos visto anteriormente. Los mismos colores, estos colores así amarillo y negro, también característicos de esta marca. Muy estilo color obra, muy estilo resistente. Y nos encontramos con el Armor 23 Ultra. Esta versión es de 24 GB de RAM, 12 GB reales o 12 GB físicos y 12 GB virtuales. Y creo que esta es la versión de 512 GB de almacenamiento, si no me equivoco. Ah, vale. Aquí lo tenemos. 512 GB de almacenamiento. Y aquí nos viene el resto de características que tiene el dispositivo. Como veis, también tiene carga rápida de hasta 120 W. Así que nada, vamos ya a abrirlo. Y aquí tenemos el equipo. La verdad que se ve muy, muy bien. Me recuerda mucho al Xiaomi 13 Ultra con este panel que tiene por aquí. Y se le ve ligero. No lo es. Ahora veremos exactamente cuánto pesa. Para los dispositivos que estamos acostumbrados a probar, la verdad que sí que es ligero, ¿vale? Aunque comparado con un dispositivo normal, tampoco lo sea en exceso, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a ver qué más tenemos. Tenemos, como siempre, manual de instrucciones, guía de uso, garantía, etc. Como siempre también, el cristal templado que nos viene con el equipo para protegerlo. Y tendríamos aquí también, fijaros, el cargador de 120 W, que es bastante, bastante grandote. Pero vamos, nos va a permitir cargar el dispositivo muy, muy rápido. Y el cable característico amarillo de Ulefone, ¿vale? También tenemos aquí una correita. Así que vamos a quitarle ya el plastiquito. No me aguanto, esta es la mejor parte de los vídeos. Me encanta quitarle el plastiquito. A ver si lo podemos sacar por aquí. Ahí está. Y ahí va. Le quitamos el plastiquito. Y como veis, siempre viene con un protector de pantalla ya adherido. Y ya se quedaría instalado en el propio dispositivo. Así que vamos a encenderlo. Y la verdad que las primeras impresiones, el tacto es muy agradable y tiene buena pinta. Bueno, una vez que ya lo hemos sacado de la cajita, lo que más nos llama la atención es, sin ninguna duda, su color. En este caso tenemos una versión naranja, en la cual la mayor parte de la parte trasera sería en este color, ¿vale? También tenemos la versión negra si queremos que sea un teléfono más discreto. En este caso me parece que es un color bastante bonito, pero entiendo que también es un color más arriesgado y no a todos los públicos les puede gustar. Además, el tacto vendría a ser como una especie de polipiel, que obviamente es plástico, pero haría una especie de simulación de esta polipiel. Y al cogerlo en la mano, es lo que os comentaba, nos encontramos con un dispositivo que es algo más pesado que lo que vendría a ser un dispositivo habitual. Ya sea un Samsung Galaxy, un iPhone y demás, pero mucho más ligero y mucho más estrecho que el típico rugged phone que hemos visto anteriormente en el canal. De su parte posterior destaca sobre todo también el módulo de las cámaras, que a mí no me puede evitar recordar al Xiaomi 13 Ultra. Es muy, muy similar, supongo que lo han querido hacer de este estilo. Y sí que sobresaldría bastante respecto al dispositivo. La distribución de botones vendría a ser muy similar a la mayoría de dispositivos de estas características. Tenemos el botón de subir y bajar volumen en el lado derecho, justo debajo el botón de bloqueo y desbloqueo, que además nos va a servir de sensor de huellas dactilar. En el lateral izquierdo tenemos el slot para tarjetas microSD y tarjeta SIM, que vamos a poder tener dual SIM. Y justo debajo el típico botón que nosotros podemos ajustar con las funciones que nosotros queramos. La típica de un toque flash, dos toques captura de pantalla o dos toques que empiece a grabar el audio. Lo podemos poder configurar como nosotros queramos. En el canto inferior tenemos USB tipo C, donde vamos a poder cargar este dispositivo. Que este dispositivo viene con la posibilidad de cargar hasta 120W de potencia y hasta 50W en caso de carga inalámbrica, que ahora lo comentaremos con su dispositivo. Y también en la parte de abajo encontramos el altavoz principal del equipo, que todo el sonido multimedia saldría por aquí. En la parte superior tenemos algo muy llamativo, y es que nos encontramos con un botón rojo de SOS, el cual podremos configurar para casos de emergencia que directamente nos llame a cierta persona o que nos pueda dar una alerta al 112. Opción que me parece bastante interesante, por ejemplo, para personas de edad avanzada que tengan este fácil acceso a este botón de SOS, o si por ejemplo estáis en una ruta, os vais de senderismo y demás, y necesitáis acceder a un socorro, pues a través de este botón lo podéis hacer de una forma mucho más sencilla. El peso total de este dispositivo es de 337 gramos. Lo que os comentaba, no es un peso demasiado pesado, pero tampoco es un peso para nada ligero. Y sus dimensiones son de 177.4 x 81.5 x 12.7 milímetros. Por la parte frontal nos encontramos una pantalla de 6,78 pulgadas, y es una pantalla que tiene de porcentaje respecto a todo el frontal de un 75.5. No es una cifra también súper, súper ajustada, porque como veis tiene unos bordes bastante amplios, pero también en comparación con otros rugged phone, pues sí que estaría bastante bien que otros rugged phone andan por los 69, 70, más o menos. Este tipo de dispositivos tienen un porcentaje de pantalla inferior al resto de dispositivos, porque los bordes de la pantalla estarían mucho mejor recubiertos, como veis con estos cantos gomosos que van a permitir que si el dispositivo se caiga, la pantalla no llegue a tocar el suelo, y estos bordes que rodean la pantalla vayan a poder protegerla en caso de caída. La pantalla es un panel IPS Full HD con una densidad de píxeles por pulgada de 396. Una pantalla que podemos decir que tiene un funcionamiento muy correcto, se ve bastante bien, colores muy realistas, y como siempre hacemos, os dejamos una prueba de vídeo. Seguido de esto, nos toca hablar de su sonido, y como os comentaba al principio, su altavoz principal para multimedia está en la parte de abajo. Es la única salida que tiene a la hora de reproducir música, por lo que si nosotros cogemos y tapamos el dispositivo con una mano, estamos jugando y demás, vamos a obstruir el sonido, y no tendría otra salida, y estaríamos tapando este sonido. Si que hubiese estado interesante, pues tener la salida de abajo, y también tener otra salida de audio en la parte superior para evitar esto. A pesar de esto, el altavoz no se escucha mal, no nos encontramos con un altavoz demasiado potente, pero tiene un sonido bastante correcto. Pasamos ahora a hablar de las cámaras del dispositivo, y debo decir que es un punto que me ha sorprendido gratamente. Suele ser un punto bastante justo en este tipo de dispositivos, en estos dispositivos chinos, dispositivos RUGETFON, no suele ser el objetivo principal de estos dispositivos, por lo que no suele ser en lo que más se centran, pero en este caso, a pesar de que su cámara principal sea de 50 megapíxeles, el resultado ha sido mucho mejor que otros dispositivos que hemos probado anteriormente en el canal. Esto nos demuestra que el hecho de tener más megapíxeles, como otros dispositivos que hemos probado, de 120 megapíxeles, 200 megapíxeles, no va a hacer que las fotografías sean mejores. El buen resultado de la imagen se va a obtener gracias al sensor y al procesado que se haga de esa imagen. En este caso, en su cámara trasera nos encontramos dos cámaras de 50 megapíxeles, y una cámara de 8 megapíxeles. Una de las de 50 megapíxeles sería la cámara principal, otra de las de 50 megapíxeles sería el angular, y la de 8 megapíxeles va a ser el teleobjetivo, es decir, el que nos permita hacer zoom con esta cámara. Y como estaréis viendo por vosotros mismos, el resultado es bastante, bastante bueno. En condiciones de bastante luz, estaréis viendo que toma fotografías bastante decentes, bastante nítidas, y como os digo, en general, me ha gustado bastante. Su cámara frontal también cuenta con una cámara de 50 megapíxeles, en este caso vamos a tener fotografías inferiores a la cámara principal, por supuesto, pero también me parece que son fotografías salvables, están decentes, y me parecen fotografías bastante superiores a la competencia de este dispositivo. Os dejo aquí los vídeos que he grabado con la cámara frontal de dispositivo, tanto en condiciones diurnas como nocturnas. Prueba de cámara frontal, Ulefone Armor 23 Ultra, y así se vería en condiciones diurnas, y bueno, parece que no se ve mal, pero lo que sí puedo apreciar es que el angular es bastante reducido, tengo el brazo completamente extendido, y este es el ángulo de visión que obtiene. Así que nada, esto es de día, ahora os pongo el vídeo de noche. Bueno, es el turno de las condiciones nocturnas, estamos en el Ulefone Armor 23 Ultra, y así es como se vería de noche, también micrófono y estabilización. Y bueno, como habéis visto, obviamente de noche el teléfono sufre mucho más, tiene mucho más ruido, pero nuevamente insisto que creo que este dispositivo, en cuanto a cámara, está por encima de la media de su competencia. Pasamos ahora a hablar del hardware interno del dispositivo, y en este caso, este teléfono monta un MediaTek Dimensity 8020. Es un procesador de 8 núcleos, que la verdad, rinde bastante bien el dispositivo, y para un uso cotidiano, como siempre digo, va a ser más que de sobra. Este procesador nos va a rendir pues todo a la perfección, todas las aplicaciones, multitarea, tener muchas aplicaciones abiertas, etcétera, lo va a cumplir perfectamente. Además, cuenta con 12 GB de RAM reales, físicos, y otros 12 ampliables virtuales. El dispositivo cuenta con Android 13, y en cuanto a software, pues la verdad que lo he visto, que va bastante bien, bastante fluido, y luego se implementan bastantes aplicaciones, que suelen ser las típicas, la típica de que si te sirve de hacer el teléfono para hacer de nivel, o ahí voy a otra aplicación que era para emitir ruidos, de sirena, de coche y demás, aplicación de SOS, de emitir diferentes ráfagas con la linterna o con la pantalla, o emitir alertas, en definitiva, diferentes aplicaciones que la mayoría de dispositivos suelen implementar. El sensor de huellas dactilar, que está en la botonera, en la parte derecha, la verdad que funciona bastante bien, tiene un funcionamiento correcto, lo estaréis viendo en imágenes, tiene un desbloqueo bastante rápido, y además el dispositivo cuenta con desbloqueo facial, por lo que también tendremos estas dos opciones, en caso de que no tengamos la mano disponible, tengamos un guante o lo que sea, vamos a poder también desbloquear de forma facial. De hecho, yo al hacer la configuración de mi cara, me configuró demasiado rápido, estaba grabando, fui a quitar como el cordón de la cámara que tenía delante, y ya cuando me di cuenta, ya me había registrado la cara, de una forma súper súper rápida, y el desbloqueo facial pues también funciona bastante bien. El teléfono también cuenta con integración, con la aplicación Bullet, que es una aplicación que yo no conocía, que está muy enfocado a aquellas personas, que por ejemplo, pues van a hacer senderismo, van a la montaña, van a estar en situaciones en las cuales no hay cobertura, porque como son zonas poco habitadas, pues no ponen antenas y no hay cobertura, y esta aplicación te va a permitir conectarte, emitir señales, ubicarte en situaciones en las cuales no hay cobertura, así que para este tipo de usuarios, que van a situaciones o a contextos en los cuales no hay comunicación, no hay cobertura, esta aplicación es realmente interesante. La batería del dispositivo es de 5.280 mAh, y como os comentaba antes, tiene la posibilidad de carga rápida a 120W, que es algo que ya implementan diferentes dispositivos, pero sobre todo dispositivos de gama alta, y carga muy muy rápido, pero es que además también tiene un accesorio de carga inalámbrica, que nos va a cargar el dispositivo a 50W, que para ser carga inalámbrica, es realmente rápido. La batería del dispositivo, la verdad que está bastante bien, nos va a garantizar el día de uso a la perfección, sin ningún problema, si le damos mucha mucha caña, nos lo vamos a pulir en el día, pero es muy complicado, por lo que diría que un uso normal, los dos días de autonomía, los vamos a poder tener sin ningún problema. El precio del dispositivo ronda los 400€, como siempre os digo, esto es más o menos variable, ya que en el momento de que yo estoy grabando ese vídeo, todavía no está en Amazon España, está disponible en Aliexpress, y bueno, pues los precios pueden cambiar a la hora de que lo pongan en Amazon, luego ya sabéis que en Aliexpress, pues siempre hay promociones y demás, pero más o menos, el rango de precio oscila entre los 400€. Así que esto sería todo sobre el Ulefone Armor 23 Ultra, dispositivo bastante completo, que me ha gustado mucho, y que abajo en los comentarios me encantaría conocer vuestras opiniones al respecto. Así que nada más, esto ha sido todo y nos vemos la próxima. ¡Chao!